Nada es imposible, you can call it limitless, con propósito, eso te hace invencible, soy grande porque entiendo que tan pequeño soy, el dolor no importa mientras haya razón, fallamos al reconocer que el dominio no se trata de la perfección, sino del proceso en construcción, el miedo es tu amigo y tu enemigo, porque te indica como un radar de tus sentidos. Enseñándote lo que no debes hacer, pero al mismo tiempo lo que debes hacer, no son las condiciones las que nos limitan, es la falta de imaginación cuando más la necesitas, por eso la mente se limita, tratando de buscar salidas en rincones y escondidas, pero eso le hace más difícil sus vidas al no enfrentar las consecuencias, poniéndose sentencias, llevando la vida entera en la misma frecuencia en celdas. Quiero que entiendas que hay un mundo debajo de nuestro mundo, el cual no puedes ver porque estás confuso, solamente ves anuncios of our institutions, selling illusions, dejándole pensar al pez que por no poder caminar es un estúpido. Solo tu duda te impide vivir a tu máximo potencial, no te puedes limitar, tienes que intentar, tienes que enfrentar, tienes que despertar, tienes que dejar de cargar ese saco de sal. Las creencias son creadas por experiencias pasadas y cuando desafían tus creencias se refleja en tu cara. Un pensamiento conectado de una emoción se convierte en actitud. Las creencias son una colección de la actitud. Oye, pensando, analizando, intentando. El cerebro lo estás programando, inyectándole comandos. Defendiendo la colección de tus experiencias. Si no hay nadie que te diga nada se convierte en ofensa. Eso te deja saber que tu cuerpo es el subconsciente. Son muy pocos los que escuchan y los que le entienden. Nosotros creamos nuestros hábitos, luego nuestros hábitos nos crean a nosotros y eso lo notan muy pocos. Vivimos en una sociedad de soluciones muy rápidas, donde todos nuestros males y problemas. Nuestros inconvenientes pensamos que deben de ser resueltos por la sociedad y no por nosotros mismos. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Nada es imposible. You can call it limitless. Con propósito, eso te hace invencible. Soy grande porque entiendo que tan pequeño soy. El dolor no importa mientras haya razón. Con tan solo una acción de obra se puede cambiar el mundo entero. Cuando una mente decide hacer lo imposible posible. Y luego se convierte en competencia porque ahora hay mentes que aclaman que pueden hacerlo mejor. Claro, ellos tienen razón. Si se les hace más fácil porque se les dio la visión. Pero anteriormente nadie tenía dirección ni la intención. Todo el mundo sabe dar su opinión. Después que el camino fue hecho, todos saben, claro, dar dirección. Los científicos decían que era imposible para el cuerpo correr una milla en cuatro minutos. Dicen ellos que nuestros pulmones no estaban hechos para aguantar el proceso. Que nuestros huesos no estaban hechos para llegar a ese extremo. Pero en mayo 6 del 1954. Llega un hombre con la visión y misión de romper esa pared. Roger Bannister corrió una milla en tres minutos. 54 segundos en menos de cuatro minutos. Rompiendo el récord del mundo. Y así es que comienza el asunto. Abriéndole la mente a muchos. Testastros entran en competencia. John Landy rompe el récord de Bannister en 3.52. Luego 37 corredores rompieron el récord de Landy. De ahí subieron a 300 más. Ya puedes ver que fueron las creencias que tenían el mundo en barreras. Infinitas maneras. Larga las escaleras. El efecto de Mandela. Nadie está ready para pela. ¿Quién se lleva de las reglas? Dale, camina por la acera. El que no quiere candela tiene que prender sus antenas. Nada es imposible. You can call it limitless. Con propósito. Eso te hace invencible. Soy grande porque entiendo que tan pequeño soy. El dolor no importa mientras haigas razón. El dolor no importa mientras haigas razón.